Hoy instalé los shaders más extraños que nunca habías visto en Minecraft. Por cada partida, el shader se volverá cada vez más extraño e injugable. Pero no olvides darle un like al video y suscribirte para llegar a los 38.000 suscriptores. La pregunta del día de hoy es la siguiente. ¿Has instalado shaders en tu PC? Déjalo en los comentarios. Recuerda que a todos les daré un corazón. Mi Minecraft ahora está de una forma normal. Es el Minecraft que todos conocemos. Obviamente con mi texture pack que estará apareciendo en la anotación de arriba. Y vamos a ir con el primer shader. Y este es el primer shader. Este es el más digerible. Es el más jugable. Y creo que es el que no te va a hacer marear tanto. No sé si se acuerdan que alguna vez utilicé uno. Mi vista ya se está cansando porque no sé exactamente qué es real y qué no. ¡No me la puedo creer! ¡La acabo de cruxar, amigo! Se llama así, ¿no? Bueno, no sepa. De Animal Crossing, que era súper imposible jugar. Este es casi lo mismo, pero con menos dificultad de visión. Porque comprenderán que el Animal Crossing de verdad tenía una dificultad. O sea, ni siquiera podías pepear tranquilamente porque decían... Oye, ¿y dónde se va a tirar el tipo? O sea, no sabías absolutamente qué hacer. Lo que sí es que ya está este tipo arriba. ¿Qué pasa, bro? Bueno, se acaba de romper las patas. Amigo, va a tirarse. Ok. Se acaba de romper las patas. Vale, lo tiro. Ven. ¡No! Mi cama... Mi cama no. Mi cama no, loco. Mi cama no. No me la puedo creer. No. No me la puedo creer. ¡No! Ok. Me acaban de destruir la cama. No puede ser. ¡No! ¿Dónde crees que vas? ¡Hola! ¡Te va y tiebro! ¡No! ¡No! Ok. No sé cómo me pegó desde esa distancia. Pero me pegó, ¿eh? Creo que me vio. 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 Me vio, me vio, me vio, me vio No, me vio Ok, no es lo más inteligente que has hecho No me la puedo creer Casi moría de nuevo, eh Casi moría, casi moría Ya tenemos muchas Fireball Ya tenemos mucho de todo Así que creo que podemos ir a la guerra de una vez, loco La pregunta es, ¿dónde está? No lo sé, yo utilizo la Fireball Ok, esa es su isla, perfecto No me importa nada Blanca, hola, ¿dónde está ese Rosa, papá? No sé dónde está ese rosa Pero yo vengo bien Trycard Llego, digo Blanca Me voy Y ya estoy arriba de tu isla Ya sé que tengo unos shaders muy horribles Y no sabes usar esa Fireball Pero no pasa absolutamente nada, loco Hola, bro Amigo, aprende a hacer Fireball No Si estos shaders no te agradaron El siguiente lo vas a odiar Ok, aquí ya tenemos muchas diferencias Este shader es casi casi similar al otro Pero como que aquí no distingues la distancia de las cosas Por ejemplo, este se ve muy lejano Cuando en realidad no está tan tan lejano como puede aparentar Y se ve como que estuviera un poquito más arriba O sea, literalmente ya me estoy mareando Voy a rectearte con unos shaders malísimos Creo que no hay cosa más humillante que una recteada Con unos shaders malísimos Hola, ¿tienes la skin de Cubo? ¡No! Creo que toques, ¿eh? No creo que toques A ver, bro, bro ¡Adiósito, hermano! Ok, aquí es el siguiente Como son altas horas de la noche No topé mucha gente ahorita Tal vez en la siguiente partida me tope a más gente En este caso nada más me topé a este Quiero ir al centro porque creo que la anterior partida no fue al centro Así que voy a aprovechar para ir al centro Y lo que estaba viendo de los anteriores shaders Es que estaban acompañados de un cielo Pero estaba como más iluminado, no lo sé Se siente muy extraño estar en el centro, te lo juro Vamos a ir rápidamente por este verde Hola, verdecito, ¿cómo estás? Estás muy rebelde, verde ¡What! ¡No le di! ¡No le di! Hola, verde Mira, esta esmeralda es del mismo color ¡What! ¡Tiene arco! ¡No me la puedo creer! ¿Quién compra arco en Bedwars? A ver, me da mucha risa y me estoy mareando Que la isla se ve muy inclinada Y se ve muy chueca Es muy extraño eso Se está alejando Está diciendo Yo no caigo en tus juegos Pero lo que no sabes, amigo Es que tengo Uno, dos y tres TNTs, papá ¿Cómo te queda el ojo, papá? ¿Cómo te queda el ojo De que casi No había hecho nada con esas TNTs? El tipo Sigue vivo No me la puedo creer Amigo Eres muy tri-ha Bro Bueno Por burlarme Me mató Hola, Alex ¿Cómo estás, amigo? A ver, yo creo que ya es necesario Que gane esta partida ¿Verdad? En efecto Último shader normal Vamos a sufrir Este shader Es uno de mis favoritos Literalmente No es el shader Que voy a colocar Que ¡Pum! Les va a desesperar bastante Pero lo quería mostrar Antes del caos Por ejemplo Si veo algo Se desenfoca el fondo Bien bonito O sea, es muy hermoso Por ejemplo Si quiero ver este bloque Pues mira Se desenfoca el fondo Así bien bonito O sea Es muy hermoso Vean, o sea Literalmente parece Una cámara de teléfono Muy bonita No me voy a desviar del tema Vamos a ir con el shader De la escala de molesto Del 1 al 10 Creo que está en un 8 Así que Vamos a colocarlo Este Es El shader Movedizo Le llamo yo Porque Literalmente Está moviéndose Cada rato Creo que no hay que ser Experto Para saber Que esto Nos va a marear Llegué ¿What? No me deja No me deja romper Voy a morir Voy a morir Voy a morir Hola, ¿cómo estás, bro? ¿Qué pasa? Oh, me quería aventar Una bola de nieve, eh La verdad es que La has fallado mucho Compañero A ver, creo que Le he ahuyentado un poco Cáete, cáete Por favor, bro Cáete, por favor A ver No sé cómo lo he tirado Pero GG, eh Lo tiré de milagro, loco Cambiando de tema un poquito A día que estoy grabando este video Ya casi somos 38 mil suscriptores En este canal Estamos casi de esa recta Para llegar a los 40k Así que La verdad es que estoy bastante animado Porque también El último video recibió Bastante apoyo Que fue el video Donde proveer Textropax de suscriptores Con otros youtubers Así que obviamente También hay que reventar El botón de likes Este video Si quieren otra parte Ya nada más, amigo Mira Hola, mira Bro, ¿qué pasa? Bro Tú chétate Tú chétate Te doy chance, amigo Mira, te cubro la cama ¿Qué pasa? No, bro, bro ¿Qué? ¿What? A tiempo Bueno Lo que sí es que Me tiene Oh Eliminaron al rusa Me ahorró el trabajo Muchas gracias No tuvieras molestado En ahorrarme el trabajo Porque ahora llego Por favor, que no me vea Por favor, que no me vea Me vio, me vio, me vio No me la puedo creer No me la puedo creer Hola Dime que no eres muy bueno Dios, amigo Dios, está súper chetado No me la puedo creer No, no Yo me voy de aquí Puede ser que intente boidear Lo más que pueda Pero me puede salir Mala jugada Porque si boideo Y no llego Creo que me voy a molestar Muchísimo A ver Me voy a molestar muchísimo Si me rompe la cama Por favor ¿Voideo? Vale, boidee, 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 boidee ¿Está acá? Sí, ahí viene ¿Dónde ibas, amigo? Buenas noches Buenas noches Y ganamos La partida Lo sufrí bastante Pero el siguiente va a ser peor Así que no nos alegremos Me volví a poner unos shaders bonitos Antes de la tragedia Esto va a ser muy exagerado Pero vamos a hacerlo Hay que hacerlo, muchachos ¿Listos? Porque yo no lo estoy Yo sé que a este punto del video Está muy, muy rara la situación Estos shaders literalmente Están haciendo muy injugable el Minecraft A ver No se puede hacer absolutamente nada Parece literalmente Que hayas pasado una noche Con tus amigos Miren Si tú, por ejemplo Volteas así mucho Pues a ver En teoría Podrías llegar a ver algo Pero no es su totalidad ¿What? Ya me estoy mirando por mí No me la puedo creer Dios, no sé quién es, amigo No se ve absolutamente nada O sea Ganar una partida Sí es Debe ser lo más imposible El mundo Es que no se ve nada, amigo No se ve absolutamente nada No se ve nada Esto es horrible En espacios cerrados Se puede alcanzar a ver algo Pero en lo demás No se puede ver nada O sea Tiene un brillo Pero súper exagerado Parece que literalmente Diosito Estuviera visitándonos Es que no se puede ver nada O sea Es que aquí es imposible O sea Son los peores shaders Siento que Estos shaders Son peores Que los anteriores No sé por qué Me da esa impresión Obviamente Como repito Si quieren shaders Más extraños Vamos por una meta De 2000 likes Porque obviamente Pues se puede A ver pa Yo no sé A quién le estoy pegando Loco Yo no sé Me quiero meter aquí No pude meterme Esto es injugable Creo que He hecho un buen trabajo Y creo que merezco Unos shaders Menos extraños Encontré uno Que creo que Estaría bien Para el final Y está un poco Más decente Y podemos jugar Así que Lo voy a poner Porque literalmente Estos shaders No se puede ver nada O sea Es imposible Las cosas Están totalmente Deformadas Creo que De todos Los que hemos probado Este creo que Es el más jugable Porque quería dejarlo Para el final totalmente Voy a tratar de ayudar A mi amigo Porque también Hay que ayudarlo No podemos dejarlo Solo totalmente Se ve muy chistoso No me lo puedo creer A ver No voy a correr Voy a correr Correré 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 Me va a perseguir No me va a perseguir Porque mi cama Sabe que está libre Ok O va a ser una maniobra No amigo ¿Dónde crees que vas? Ok Ok Muy buena Muy buena amigo Muy buena Mi compañero La verdad es que Está rifando bastante What Mira nada más Nuestro personaje No Lo había visto A ver Estamos en Universo Craft Y el problema Y el problema que tenemos Ahora Es que Aquí la gente Coloca obsidiana Quedan varias camas Como por ejemplo Está el verde Está el agua Y el rojo Verde, agua Y rojo Ay Va a tirar fireball Amigo ¿Qué pasa? Yo soy el esquivador Eh Bueno Tenemos un problema Chicos No se colocó el bloque No ¿A dónde ibas? Tomándote una poda Amigo What Ok Eh Creo que puedo ir Por ese tipo Si es que me deja No me dejó amigo No me la puedo creer No Rompí mi obsidiana No puede ser Loco Y el rojo Rompí mi obsidiana No Me veo muy tonto Loco Eh Mató a mi No Mi equipo ha sido eliminado No puede ser amigo Oh Fue milagro Fue milagro Fue milagro Por favor Oh Nah Amigo Nah Eso que fue Si llegaste a este punto del video Comenta la palabra Eh Shader